Y hace solo unos minutos Libro Habana TV transmitió en vivo la presentación del volumen Guile, combatiente del ejército rebelde. Un relato de toda mi infancia hasta mi participación en la lucha revolucionaria donde muy bien se refleja en el libro, en una secuencia bastante amena de toda mi participación durante esa gesta revolucionaria junto al Che y junto a todos los combatientes desde la Sierra Maestra, la lucha en la Sierra Maestra después durante el rechazo de la ofensiva de verano después la organización y el desarrollo de la invasión hasta la llegada a las villas y la campaña de las villas y culmina con la batalla de Santa Clara y después la llegada del 3 de enero aquí a precisamente aquí a la fortaleza de la cabaña. Bueno, muy importante, realmente fue impresionante la presentación que hicieron los compañeros ponentes y la acogida que tuvo con todos los cadetes que están aquí presentes que se manifestó en la adquisición del libro y que se lo firmara creo que es muy importante para mí y para ellos también así que con mucho gusto Luis Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Gracias